Esto lo venimos haciendo con el Ministro de Defensa y con los distintos armas de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos en un momento en el cual se está desplegando en el territorio a raíz de la reglamentación de la Ley de Patrullaje de Fronteras. Obviamente se le agregó a este momento el tema del COVID, así que una tarea que al principio tenía una misión única, obviamente ahora se ha transformado, se ha extendido y el otro día estuvimos en la zona de Noblía, Acehuá, yendo a la frontera con el Brasil y hoy queríamos venir a ver el trabajo de la Armada, el trabajo de la Prefectura. Nos gusta estar, nos gusta conocer, agradecer y obviamente que lo hacemos con mucho orgullo del esfuerzo que están haciendo las tres armas en todo el país, que obviamente a veces hay carencia de equipamiento, pero lo que falta de equipamiento lo suplen con buena voluntad y con mucho trabajo. Obviamente esta presencia de las Fuerzas Armadas ha traído algunas consecuencias positivas en ese sentido. De alguna manera no me cabe la menor duda que hay un antes y un después de este patrullaje de frontera, lo que hay que tratar de hacerlo sostenible en el tiempo, por el tema del equipamiento, por el tema de los recursos económicos y también, y más importante, por los recursos humanos, porque esto significa un traslado importante de todo el personal de las tres armas y en ese sentido hay que hacerlo sostenible, así que es una buena cosa, las cosas buenas hay que tratar de que se sostengan en el tiempo y veremos de qué manera. Los resultados, hasta el momento no nos gusta hacer evaluaciones parciales, pero para ir conociendo el camino, para ir corrigiendo, es bueno tenerlas, hasta el momento hay satisfacción, no solo del gobierno, sino que ustedes saben, hay satisfacción en general de la población cercana a esos puntos calientes. ¿Tiene que mejorar los recursos también para esto? Bueno, estamos en un momento, ustedes saben bien que los recursos no son muchos, no quiero llover sobre mojada, ustedes saben cómo terminó la gestión pasada del gobierno y los recursos que tenemos los estamos destinando básicamente a aquellas personas afectadas por el COVID-19, allí está puesto nuestro interés mayor, sobre todo aquellos más vulnerables, aquellos que menos tienen, aquellos que le ha pegado más fuerte esta crisis, ustedes lo conocen, no es un tema de la capital o de la zona metropolitana, es un problema de todo el país.